Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Casi me caigo para atrás, no pasa nada Amigos, tenemos información bastante fresca, fresquiviris sobre el operador nuevo Ya que como veis se ve un pequeño spoiler por aquí Ojo, esa es la habilidad, ahora veremos Pero antes de decir que estamos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial The official caramelo, the official candy, ¿vale? Como veis estamos por aquí, na na, tremendo Aquí estamos la gente en directo, somos 820 personas Y estamos dando drops, ¿vale? Los drops en este caso son recompensas que te van a dar por solamente verme en stream Literal, ¿vale? Hoy estamos regalando una preciosidad de dos alfa packs de eSport Na na, tremendo, ¿vale? O sea, una locura, vienes aquí, guau, tremendo Vengo del vídeo ese que has hecho Na, eres una locura, una locura Y que no me diga eso, baneado Así somos los expertos Pero bueno gente, vamos ya directamente aquí, ¿vale? Lo he dicho, Caramelo Oficial es mi... es el canal de Twitch como tal El nombre del canal de Twitch Y ahora sí que sí, vamos a ver esto por aquí Amigos Operation Dread Factor Nuevo operador Vale, estos serían los que han puesto un nuevo Es lo que de momento sabemos Eh, perdón, vaya, se ve todo alargado Vale, como veis Tiene toda la pinta Y esto no... Yo tengo que decir que no he visto nada Y esto lo digo desde aquí No he visto nada, ni lo voy a ver Bueno, en principio puede ser que sí, ¿vale? Pero por parte de Ubisoft España no Porque ha habido un error Y nadie en Ubisoft España va... O sea, mejor dicho, nadie... Ningún creador en España Va a poder ver los cambios A diferencia de todos los años Durante todas estas temporadas hemos podido hacerlo Esta temporada no, ¿vale? Por cambios internos que ha habido Una mala gestión como tal Y pumba Zambomba Pero bueno, no pasa nada Ya me averiguaré para traeros todo el contenido Eh, pues así, la verdad Y si no, pues en cuanto a la filtración Filtro como un carnazo ¿Vale? Lo he dicho, gente El operador como tal Creo que va a ser defensor Porque de normal es un operador atacante Otro defensor Atacante-defensor Hemos tenido ya Un operador atacante en este año Que es el de Brava ¿Vale? Empezamos con un atacante como tal En R6 Pues debería venir un defensor Ahora bien ¿Qué cojones es esto? Literalmente Tiene pinta de una trampa ¿No? O sea, obviamente O sea Eh... Si pudiera quitar estas letras Bueno, se vería como tal Aquí una marca de calavera En plan Como lo que vimos justamente En el trailer de Dread Factor Que de hecho el trailer Lo puedo poner aquí Vale, justamente Se ve esa misma calavera Si os dais cuenta Se ve esa misma calavera Dibujada en ese aparato ¿Vale? Y luego lo que hace es abrirse ¿Vale? Bueno, al revés O se cierra ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo que va a decir esto exactamente? Pues no tengo ni idea Si os dais cuenta Justamente aquí También se ve una calavera ¿No? Se ven estos dos ojos rojos Tal y cual Y además se abre como Una especie de melusi Pero no tengo ni idea Te digo, no tengo ni idea Porque a nivel de filtraciones De momento una vida Absolutamente nada A nivel de información No tengo nada La verdad No tengo nada No puedo deciros nada Porque no he visto nada Así que de momento No tengo ni idea ¿Qué podría ser? Joder Pues otro trampero en defensa Pues voy a aportar a castaña ¿Verdad? Un poco Un poco No me gustaba mucho Pero es lo que es La verdad Como tal Podría llegar a ser Desde algún tipo de Trampa que haga daño O Algo que Podría venir muy Muy a cuento Con su En este caso Con su Con esto de aquí ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Justamente como Aquí tenéis todo esto Que sea como una especie De paranoia ¿Os acordáis por ejemplo Que se Bueno, se filtró Que dijeron de idea Que cogieran una idea De Extraction Que en Extraction Hay un operador Bueno, hay unos enemigos Que lo que te hacen ver Es cosas que realmente no existen ¿Os imagináis? Y esto Debo revisar totalmente Porque no tenía pensado Porque no lo recordaba ¿Os imagináis que meten Un operador en defensa En Remus Siege Que lo que haga es Pisar o detonar O activar esta trampa En defensa Lo que te haga es Que veas una especie De paranoia O tengas visiones Cosas que no están O incluso que te haga Disparar el arma en solito O sea, no sé Creo que molaría bastante ¿Vale? El tema de que Tú ves que te creas Un operador en ataque Pisas esta trampa O estás al alcance De esta trampa Y de repente Te asustas Es como un impulso eléctrico O lo que sea Y disparas Te pones a disparar el arma En plan De manera aleatoria ¿Vale? En plan Como vimos justamente Hace un tiempo Con la idea De un operador Que había Como tal me gustaría No me gustaría Que fuera otra trampa Del estilo De hacer daño Porque creo Ya tenemos bastantes La verdad Dice Y te haga Sí, sí, tal cual Puerto estoy leyendo Ahora mismo comentarios De Twitch como tal Dice Y te haga Y te haga ilusionar Sí, que te haga Ver ilusiones como tal Como en Extraction Lo he dicho En Extraction Hay un operador O hay unos enemigos Que lo que te hacen Es ver ilusiones ¿Vale? De enemigos Que realmente no están ahí De enemigos Que parece que te van a atacar Y así Tú disparas Para alertarte No sé Creo que podría molar bastante Y ellos ya tienen algo Muy parecido en Extraction En Primeux Extraction Que es el juego Este de zombies Para la gente que lo sepa Porque no podría hacerlo aquí La verdad De hecho Como tal Creo que es lo que más Me llama a mi la atención La verdad Os lo digo Creo que lo que más Podría llegar a ser Sería eso Otra trampa De estas que hagan daño O de Stuneng Tío Es que ya tenemos Muchos operadores Y muchas cosas Que Stuneng Hacen daño Tanto Melus Que ralentiza Tenemos a Ela Echo Que lo que hacen Bueno Ela Sí Ela Echo Que lo que hacen es Es Stuneng Como tal Algo diferente Yo creo que estaría muy bien No sé Yo como tal A gente no sé nada Estoy viendo por aquí Comenteros de Melus sabe cositas No, no Lo juro No sé nada La verdad Pero bueno Amigos Como tal Desde aquí A unos días Bueno, unos días Que he estado hablando Con otro compañero De otro Ubisoft De otro lugar del mundo Y me he dicho Que ellos tampoco Nada, que ellos tampoco Lo van a tener Digo, madre mía Como está Ubisoft últimamente Ay, Dios mío Ya decía yo Digo Ya me imaginaba yo Digo que estos recortes En Ubisoft A nivel general Que han perdido Bueno, han tenido una pérdida De 200.000 millones de dólares O 200.000 millones de dólares Creo que era No me acuerdo Digo, nos iban a afectar a todos Ya estaba afectando antes De que pasara nada Imagínate ahora No tenemos ni la presentación Los que no es de contenido Imagínate Madre mía Pero bueno En fin Es comprensible Un poco por su parte También es comprensible Por la nuestra Pero bueno Amigos Mi idea es esa ¿Vale? No sé qué opinaréis vosotros Sobre qué podrá llegar a ser esto En mi caso Yo creo que va a ser eso La verdad No sé Yo creo que es Es que puede ser de todo Aquí puede llegar a lanzar algo En plan un gas o algo Che que sé No sé La verdad Parece estar puesto En una pared No en el suelo Igual Al verlo Te da esas visiones De lo que te ¿Sabes? Como aquel que ves Bajo la calle Y ves un culo En plan de Y ves cosas raras luego Pues igual Puede ser igual La verdad No lo sé Amigos Vídeo cortito Así que seguiremos por aquí En directo Que tenemos un directito Bastante largo por delante Y por cierto Decir que Si veis a mi canal de Twitch Y ponéis Exclamación Calendario Vais a ver un calendario Con todos los próximos directos De la hora El contenido Es decir De que juego va a ser Y todo eso ¿Vale? Porque a partir de mañana El día 8 Voy a hacer directo Todos los días O intentaré hacerlo Todos los días Y van a hacer directos De variedad ¿Vale? Y luego todo eso Lo subiré al canal secundario Que ya que estamos aquí Pues vamos a hacerlo ¿Por qué no? ¿Vale? Estamos aquí en esto Bueno pues nos vamos Al canal secundario Pero antes de eso Perdón esto no era Esto no he visto nada ¿Vale? Si nosotros vamos aquí Muchas gracias Honchu Le damos a exclamación Calendario A ver si me deja Esto se mueve mucho Le damos aquí Pum Vale Aquí podremos ver El calendario De todo lo que se viene Como tal ¿Vale? En el canal ¿Veis? Aquí bueno pues Te dice desde la hora Y además te dice La hora en tu país ¿Vale? Que por ejemplo Dice desde las 11 Hasta las 5 de la mañana Pues en tu país Es otra hora Pues te la cambia directamente Tío no me dejas ir para abajo ¿Vale? Pues aquí se va a ver todo ¿Vale? A partir de mañana Vamos a meter contenido De variedad En directo ¿Vale? Y luego otra vez Este contenido Lo subiremos al canal secundario ¿Vale? El canal secundario Como tal es este Tengo un canal de variedad Desde hace cosa de 2-3 años Y aunque llevo un año Literalmente sin subir nada Porque no sé Me cansé un poquito y tal Vamos a volver a darle caña ¿Vale? Y lo dicho Vamos a tener también contenido En este caso Vamos a tener R6 En directo Una vez a la semana Pero aún no sabemos O no sé Que día será ¿Vale? Vamos a estar debatiendo Un poquito De que llevo desde el día 24 En directo Sin parar demasiado Pues necesito un descansito Que será nada Esta noche O esta tarde cuando acabe Pongo un clemelo Y listo ¿Vale? Lo he hecho amigos Nada Suscríbanse al canal De variedad Llamado el caramelo oscuro Que vamos a darle mucho caña De aquí a nadie menos ¿Vale? Un canal que tiene ya Por dos o tres años Y muy chulo Muy orgulloso de él La verdad muy orgulloso Así que nada Amigos Despídense ustedes De aquí en el chat Así que No vamos mañana Con más y mejor Aunque estaremos en directo En cuanto estéis viendo esto ¿Vale? Hasta ahora Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo